Hola gente bella, en este vídeo quiero daros unos razones súper importantes para salir de una relación que no funciona. Os voy a decir por qué hay que salir lo antes posible. Primeramente, hay que sí, hay que hacer un repaso de cómo estáis, cómo os sentís, dónde estáis engañando, si hay amor, si no hay amor, porque en realidad hay relaciones donde se puede salvar. En el libro que tengo yo, Sexo y Psicología, Antayuna Nagai, hay fases en cuáles se puede salvar todavía una relación. Siempre y cuando sabéis, y de vosotros depende, si queréis o no queréis salvar. Porque si habéis llegado el momento de lo que vamos a comentar en este vídeo, yo os voy a dar la razón súper importante por qué hay que salir. Y os voy a contar unas cositas que por lo que ya he estudiado el tema de relaciones son impresionantes. Y nos enseñan que antes de que cometer errores, mejor mirar los errores que tuvieron otros y salir lo antes posible. Mirad, empezamos por el ejemplo muy, 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 muy triste. Este, bueno, al final, os cuento al final. Bueno, mirad, cuando una persona se está engañando a sí misma y a la otra persona, porque cuando nos engañamos a nosotros mismos pensamos que bueno, pues que el otro que no pasa nada sufre. No, el caso es que es engañar a sí mismo, es engañar a otra persona y es hacer karma. ¿Qué es karma? A ver, vamos a entender. Hay karma bueno y hay karma malo. No es nada de como, uy, ¿qué es eso? Es muy fácil, es cuando vais conduciendo por la carretera, karma malo. Cuando habéis saltado el semáforo rojo y habéis chocado. Esto es karma malo porque hay un hecho y un resultado. Karma bueno. Cuando habéis sido en verde y todo fluido y habéis sido bien. O sea, que son consecuencias. Hay un hecho y hay unas consecuencias, ¿de acuerdo? Pues el karma, estáis engañando a vosotros mismos y la otra persona porque estáis viviendo, aguantando aquello que ya no se puede aguantar y tener en cuenta que cada vez será más difícil de salir de una relación porque hay cambios hormonales en el cuerpo y la persona se habitúa a sufrir y cada vez que la persona sufre, tiene menos fuerzas de salir de esta, digamos, de esta relación. Donde cree que voy a estar porque nos une hipoteca, nos une hijos, nos une no sé qué, nos une tal. Y ni siquiera tengo, o sea, como no sé mi futuro y no sé cómo será, qué será de mí. Y voy a aguantar, al nivel celular es donde quiero llegar y que entendáis, vuestra célula sufre, vais a enfermar, vais a tener psicosomática muy fuerte, os va a empujar la vida, el universo, lo que sea, como sea, para que salgáis. Abrir los ojos, entender, si sufrís unas enfermedades y estas enfermedades no están al nivel, digamos, pues, no sé cómo buscar enfermedades, muchas veces son como entidades que crea a la persona y hay estos decretos que dice uno mismo y esto puede producir enfermedad. Por ejemplo, había casos que yo estudiaba que decía una mujer, muchas mujeres o hombres, vivir así prefiero morir. Esto es un decreto y una persona ya está enfermándose porque vive con una persona que no la quiere o con un maltratador o al revés, da igual, donde el hombre se siente amargado, donde ve que la mujer no le quiere, que le saca el cerebro. Dejar de aguantar las cosas, que no hay amor. Entender esto, que amor es la base, todo demás es pasajero, es ilusión, es mentira. Entonces, al nivel celular cambia vuestra ADN, cambia todo. Y cuando el día que termináis de salir y se habéis arrastrado muchísimo sufrimiento, muchísimos años, luego os hace falta muchas terapias. Y, digamos, no siempre se sana. Por eso las personas salen de relaciones quemadas. Dicen, no, no, no quiero más. Pero no hay que esperar quemarse. Salir antes posible. Coger un papel y decir, ¿por qué me estoy engañando a mí mismo? ¿Dónde me estoy traicionando? Yo estoy aquí por los hijos. Mentira. Tú estás por otras razones. Además, si estáis por los hijos, a ver, una cosa que tenéis que saber todos. Los hijos sufren, aunque vosotros vais a enmascarar que todo está bien. Los niños, al nivel sutil, al nivel con su columna vertebral, sienten que papá y mamá están mal. Entonces, estáis haciendo mal a los niños, porque luego llevarán estos programas, esos patrones a sus familias. Y van a construir mal una relación. Porque habéis puesto una base mala en vuestra relación. Sí, todos cometemos errores. Pero si tenemos hoy el día la posibilidad de la información y conocimiento, entender que sí, ha sido un error. Me metí la pata, me metí en esta relación porque estaba buscando esto, esto, esto. O creía que era amor, o creía que era otro. Y me equivoqué. Pues nada, coger las maletas y fuera. Mira, ¿qué os puedo decir? Hay casos que el universo juega mal las pasadas. ¿Por qué? Si no queréis ver qué está pasando en vuestra vida, en vuestra relación, el universo os mostrará haciendo esto para que entendáis que os hace falta trabajar el tema de relaciones. En los vídeos anteriores os hablaba. Todo aquello que se nos da mal es nuestra misión, es la pista. Leer el libro de Volver a Casa de Crayón y el Crónicas a Casa. Ahí vais a entender cuál es vuestra misión. De todas formas, os voy a decir un mini breve, así como una historia, pero es muy triste esta historia, pero es error de otras personas para que os sirve a vosotros. Fijaros, una pareja, dos personas se casaron, no había amor. Ella no la quería, no la quería, pero era un buen hombre. Sobrayamos, era un buen hombre, trabajador, ganaba dinero, era muy majo. El único que estaba como que no tenía mucho eje, era como muy poco decisivo e influía mucho la mamá de él en su relación y esta a ella le molestaba, pero no había amor, la base no había ya. Él sí que le quería, pero a pesar de que quería, pues ese amor que no cuadraba con lo que ella quería, lo que buscaba. Tienen dos hijos, van conviviendo, porque esto no se puede llamar una relación donde la mujer, por parte de la mujer, pues nada, sus cosas cotidianas, ella trabajaba mucho, la familia o los niños crecían como crecían, el marido, bueno, que ni siquiera tenían, ya llegaron de no tener ni intimidad. Y fijaros, en su vida, en la vida de la mujer aparece un hombre, un hombre que ella se enamora de él. Y el día que ella avisa a su marido que se va con otro, este día el marido tiene un enfarto. Fijaros, y se muere. Bueno, hombre, sí, aquí la culpa de quién es, de los dos. Él porque pensaba que ella lo quería. Él porque aguantaba la situación, porque resulta que él lo dice, sí, que le dijo que él lo percibía, que no había, ella ya no sentía nada. Y se sentía ella, que se veía que estaba amargada en una relación. Los niños le echan la culpa a la madre, toda familia echa la culpa a la madre. Y aquí viene un sufrimiento enorme. Imaginaros cómo es la vida de esta mujer, que ella se siente culpable, lo típico. Pero en cierto modo es como una dice, claro, me voy a coger toda culpa porque si no, pues, ¿cómo voy a vivir con esto? Y es como, esto es una tragedia realmente, porque estaban engañando uno al otro, haciendo simulacros, disimulando, como, bueno, pues vamos a ir aguantando. Hasta que llegó un momento que ya se acabó de aguantar. Ahora, no esperar que pasen y en vuestra vida aparecen terceras personas. Dejar a esta persona que no estáis felices y estáis haciendo sufrir y encima el karma. Karma es algo que al final toca pagar. Si estáis engañando a otra persona, primeramente estáis engañando a vosotros mismos. Lo de psicosomática he dicho en principio de vídeo. Pero luego os van a, o sea, vais a pasar canutas también. ¿Para qué hacer sufrir a otra persona? Sufrir y la vida se pasa así, 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 así. Y os va a empujar de una forma a otra para que salgáis, para que deis cuenta que donde estáis metidos no es, no hay amor, no hay nada que hacer. Entonces, solucionar todo que se puede solucionar. Si se puede salvar, comprar mi libro y ver cómo se puede salvar, es que no todo se puede salvar. Pero si no hay amor, ahí no hay nada que salvar. No se puede salvar aquello que está muerto. A lo mejor nunca estaba vivo. Si habéis metido la pata, reconocerlo. Podéis en la mesa redonda hablar y dejar todo y acabar lo antes posible. Porque la otra persona también tendrá sus consecuencias y tendrá que sanar lo suyo. ¿De acuerdo? Espero que este aviso os haya servido a analizar vuestra vida, a analizar cómo vivís, dónde estáis traicionando a vosotros mismos. Porque al nivel celular cambiamos mucho. Y sufren los niños, sufren todos. O sea, no os engañéis que estáis viviendo, haciendo paripé para que los niños sean felices. Eso no es verdad. Ellos sufren más aún. Bendiciones para todos y adiós.